Sí, ya por el principio de placer, hay gente que ha venido aquí desde Valencia a penetrar sus fanzines, etc. ¿Crees que es así? Sí, bueno, yo creo que todo el mundo está un poco de acuerdo, ¿no? Que no está fuera... Bueno, nosotros estamos aquí por el dinero, ¿no? Si ahí no está, está muy equivocado. No, yo creo que hay una militancia y hay un espíritu... Creo que esto lo dijiste como una militancia hedonista, ¿no? Sí, el egoísmo subversivo. El egoísmo subversivo, exacto. Sí, sí, yo creo que es una muy buena definición. Luego también creo que el tema de la promoción. Porque al final, claro, la utilición hoy en día también vive de las redes sociales. Todo ese tema del hombre marca, persona marca. Estar constantemente vendiéndote a través de las redes sociales. ¿Crees que has visto nada de este tipo de proyectos? ¿Cómo lo veáis vosotros? ¿Hacéis mucha promoción en redes? ¿No la veis? Nosotros la verdad que no. Yo sé, yo sé. Además, particularmente yo soy bastante... Tenemos un Instagram de la editorial que lo lleva Marta, porque yo no tengo Instagram. Y no porque esté en contra, sino por siempre dejadez, o sea, por pereza absoluta. Y porque siempre tengo teléfonos viejos. Entonces, en realidad, no hacemos algo. Sí que tenemos redes sociales y tal, de la editorial y tal, y alguna cosa vamos haciendo. Pero no le damos una importancia. Hace poco nos hicimos un cargo así para vender por internet, pero hasta ahora nuestro sistema era venta directa en ferias. O contacto a través de mail, o sea, el antiguo lanzar de enviar por correo. O llevar algunas librerías, pero incluso con eso no hemos sido ni siquiera capaces de llevar un Excel con las cosas que dejamos en cada lugar. Y de hecho, que también está guay, porque a veces es una sorpresa cuando, yo qué sé, pues vas a Patbottom y Nico te dice, hostia, te tengo 80 euros. Es como un regalo, porque siempre nos olvidamos de lo que gastamos y celebramos lo que cobramos. Pues ahí es como te lo diría. Sí, sí. Eso, cuando hablaba antes de que los editores más profesionales, o la gente con ojeras y demás, en parte es por eso, ¿no? O sea, nosotros cuando teníamos el fanzine era un poco parecido. Dejábamos los fanzines en tiendas. Estábamos en Madrid, erradicados, y lo hacíamos allí. Dejábamos en tiendas, en tiendas de discos, en una librería. Y ahora mi vida consiste en consultar Excel y también está teniendo que ir a publicar en Instagram para vender los libros. Entonces es como algo perverso que si quieres crecer en algo, ese propio algo te tiene cabeza nivelizando, ¿no? Total. Y como incluso peligra el amor que te ha llevado a hacerlo. No sé, estaba pensando ahora si debe haber algún fanzine hecho en Excel, ¿no? Exacto, sería un buen fanzine. Sería aburridísimo. Sí, no sé, entonces la verdad es que no invertimos mucho tiempo en la promoción. Sí, justamente. Por suerte el rollo de tocar gastronomía y cosas, como a mucha gente le resulta curioso, pues es verdad que tenemos una... No hace falta. O sea, para nuestra medida tenemos una atención mediática que a veces nos sorprende, ¿no? O sea, que evidentemente no es nada, ¿no? Pero como que yo lo de un medio nacional te quiero hacer un... Bueno, creo que cuando en la radio comentamos que hacéis fanzines dedicados a arte, cultura, política y astronomía... Sí. Se quedaron flipando, la verdad. Claro, está bien que otros hagan por nosotros la promoción que no... No, no, pero sí, pero la verdad es que no le damos demasiada importancia porque tampoco tenemos capacidad de hacer tiradas muy grandes. Claro, claro. O sea, realmente hacéis tiradas cortas que se recuperan en poco tiempo. Exactamente poco. Quizá los proyectos que hemos hecho tiradas más largas han sido porque el medio nos lo pedía, ¿no? O sea, por ejemplo, una publicación que se llama Operación Tenedor, que incluye un flexidisc... Ah, bonita, claro. Sí, a mí también es de las que me mola. Creo que para que nos empezara a salir a cuenta teníamos que hacer como 600... 400 o 200 flexis. Entonces, esta igual es la tirada más grande que hemos hecho. O a veces que hemos hecho cubiertas en, por ejemplo, en la automática, que es impresión tipográfica con composición y tal, pues ya que te pones y tal, pues si la automática está por aquí, ¿no? Sí, está aquí. Pues ya que te pones, eso, pues también haces 400 o 600 portadas y tal. A ver, si se las copió, la tirada... Sí. Bastante importante. No, 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 sí, sí. Pero bueno, luego arrastramos ese stock años, ¿eh? Pero bueno, o sea, estamos aquí huyendo de recta, ¿no? Y también has hablado antes un poco de vuestra colaboración con instituciones. Sí que hacéis muchos actos, o sea, usted un poco en el mercado del arte, ¿no? Sí. ¿Cuál es vuestra experiencia con eso, con el mercado más institucional? Porque también hay mucha ambivalencia al respecto entre, por ejemplo, la gente que está aquí, hay gente que se niega radicalmente a hacer nada con alguna institución cultural, por ejemplo, si hay blanqueo, que también hay una pérdida de pureza, por decirlo así. Sí, sí, sí. Y hay otra gente que no, que está acostumbrada a hacerlo, ¿no? Entonces también es... ¿Cuál es vuestra experiencia con ellos? Yo sé que habéis hecho reflexiones también en... Sí. ...con el tema carcelario, ¿no? Astronomía carcelaria. Sí. Bueno, esto, mira, esto si quieres, que te lo podamos dejarnos por al final, porque es lo que estamos haciendo actualmente. Sí. No sé, hombre, yo creo... Al final se trata de hacer, bueno, de forambulismo y su frecuencia, ¿no? Claro. Entonces yo quiero decir, o yo no me... Nosotros no nos consideramos capaces de posicionarnos en una posición muy radical, de hostia, ¿no? No, no, no. No es de la pureza o un lujo. Al final, o sea, tú haces canciones en tu casa como buenamente puedes, ¿no? Con tu grapadora y tu prensa o lo que sea, pero si te ofrecen participar en algún texto y está bien pagado, pues evidentemente yo no estoy para rechazar pasta, ¿no? Y, hombre, luego está, sí, pues intentar que eso no cambie tu manera, no condicione tu manera de hacer, ¿no? En algunas instituciones, claro, también depende un poco del proyecto, hemos tenido muy buenas experiencias, muy malas experiencias y experiencias agridulces. Bueno, la peor. Bueno, no, la peor. Bueno, esta historia quizás muy ilustrativa para... ¿Sí? Sí, se puede contar, perdón. Sí. No, esta puede ser, además, muy ilustrativa para entender estas tensiones, ¿no? O sea, por ejemplo, y esto no era un proyecto, al menos a priori plenamente editorial, pero cuando cerraron el... cuando estaban a punto... Bueno, perdón, no sé si conocéis el mercado de la... el mercado de munición, el mercado de abastos, de la abacería de Gracia, sufrió un proceso, pues primero un poco como de abandono, etc., ¿no? Un poco en previsión a que lo iban a tirar abajo y construir un nuevo proyecto con todo nuevo, con su mercadona, con su parking, ¿no? Entonces, nosotros, a medida que se iba quedando vacío y que íbamos viendo que iban quedando paradas vacías con sus rótulos, con tipografías flipantes, sus materiales nobles, sus mármoles y tal, se nos ocurrió hacer una feria de autoedición dentro del mercado en las paradas vacías y que conviviera con el mercado, ¿no? Y, bueno, esta feria se llamó Fresca, creo que era 2017, ¿no, Marta? Sí, 2017. 2017. Y la verdad que fue muy bien. Pero también es verdad que hubo un poco de tensiones con el mercado, o sea, con la... con el Instituto de Mercados, con el propio mercado y tal, que básicamente no entendían así para resumirlo, o sea, no entendían una propuesta que no fuera puramente mercantil, ¿no? O sea, que no, que fuera algo, ¿no? O sea, no lo hacemos, no compramos nada, ahí la día y tal, ¿no? Y, bueno, eso primero. Pero luego esta... Bueno, pero la feria fue súper guay, la pasamos muy bien, fue bastante exitosa. Pero luego la segunda parte fue que iban a tirar el mercado con sus rótulos, tal, entonces nos propusimos salvar los letreros, ¿no? O sea, el mayor número de rótulos del mercado, un poco en la línea de lo que hacen otros colectivos como la red ibérica de conservación del patrimonio gráfico, etcétera, ¿no? Entonces, primero los pedimos, no nos los querían dar, porque la empresa que hacía el derroc, ¿no? sale el derribo, pues para ellos era un puñazo tener que parar para sacar un rótulo, para dárselo a un matado, ¿no? Entonces, el MACBA nos invitó en una jornada a hacer una instalación que reflejara lo que había sido la fresca, lo que había sido el festival de autoedición que hicimos. Entonces, aprovechamos esa jugada, ese sí que fue un hackeo, que fue como, vale, hostia, pues fuimos al mercado diciendo, mira, esto va a ir a una exposición del MACBA, queremos los carteles, ¿no? Entonces, gracias al MACBA conseguimos salvar los carteles, gracias al MACBA, pero fuimos ahí nosotros con una furgoneta a desmontarlos, a cargarlos, a todo el rollo y tal, ¿no? Entonces, hicimos la instalación en el MACBA y la sorpresa fue como, pasado el tiempo en que estuvo expuesto, no sé cuánto fue, cuando lo fuimos a buscar nos lo devolvieron todo roto, o sea, la mayoría de carteles roto, ¿por qué? Y nosotros al quejarnos nos dijeron, hostia, es que claro, no está asegurado, no es una obra de arte, ¿no? O sea, no está asegurado como obra de arte. Y era como, bueno, punto número uno es discutible y tal, pero igualmente yo si te dejo aquí un sofá no me lo vas a volver roto, ¿no? O sea, como sea una obra de arte o no, o esté asegurado o no. Entonces, al final se hicieron cargo, en realidad, también por mediación, al final estas cosas, como por mediación de una colega que curraba ahí, que es la que nos había invitado, y al final también ves que, que al final tampoco hay tanta, y eso también es algo que me he dado cuenta haciendo, ahora me voy por otro lado, pero como que al final, al menos aquí en Barcelona, o en el contexto ibérico, digamos, no hay tanta diferencia entre el underground y las instituciones. O sea, al final te piden que hagas lo mismo, que hagas horas sin cobrar, que hagas cosas por la patilla, que tal, o sea, que te muevas tú. Porque al final no hay demasiada...